Estimación de las necesidades de grasas en el deporte. Se aconseja que los deportistas consuman entre un 20 al 30% de las kilocalorías del día en forma de grasas. Esto debe permitirles cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales, pero también se puede usar un rango entre 0.9 a 1.9 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Se aconseja que la comida previa a la competencia sea baja en grasas. Estudios recientes encontraron que una reducción calórica proveniente de las grasas en la dieta mientras se mantiene una ingesta adecuada de carbohidratos y un aumento de proteínas aproximadamente a 2 gramos por kilogramo de peso corporal diario mantuvo el rendimiento y eliminó casi por completo las pérdidas de masa libre de grasa en sujetos entrenados en deportes de resistencia. La ingesta de grasa en la dieta es un componente importante en la alimentación de los culturistas y puede tener efectos significativos en su rendimiento y composición corporal. La recomendación de una ingesta de grasa inferior de entre el 15 y el 20% de las calorías diarias para los culturistas se basa en consideraciones específicas. La razón detrás de esta recomendación es que los culturistas suelen seguir una dieta alta en proteínas para favorecer el crecimiento muscular y una ingesta adecuada de carbohidratos para mantener los niveles de energía necesarios durante el entrenamiento intenso. Dado que la grasa tiene un mayor contenido calórico por gramo en comparación con los carbohidratos y las proteínas, reducir ligeramente la ingesta de grasa puede permitir a los culturistas alcanzar sus necesidades energéticas sin afectar negativamente los carbohidratos y las proteínas. Sin embargo, es importante destacar que la grasa en la dieta desempeña un papel esencial en la regulación hormonal y en la salud en general. Las hormonas anabólicas, como la testosterona y el factor de crecimiento similar a la insulina, pueden verse afectadas por la ingesta de grasa. Se ha observado que una ingesta insuficiente de grasa puede disminuir las concentraciones de estas hormonas, lo que potencialmente puede afectar negativamente el desarrollo muscular y el rendimiento físico. Además, algunas vitaminas y nutrientes esenciales, como las vitaminas liposolubles A, D, E y K, y los ácidos grasos esenciales, se encuentran en alimentos ricos en grasa. Por lo tanto, reducir en exceso la ingesta de grasa puede tener implicaciones negativas para la salud y el rendimiento a largo plazo. ¡Gracias!